Señoras y señores, 5, 4, 3, 2, 1, el centro buscando Diego Cuellar, todos arriba, la descuera como y bien Celso Castillo. El cabezazo, la pelota se va fuera de la cancha, venía el buen centro. Solo se queda Nico Barrios arriba. El centro, todos arriba, cuidado con el cabezazo, lo corta bien la otra cuadra, el cuadro nocturno, había falta defensiva. Va a llegar primero Bayron Savera para proteger la pelota para el cuadro de Portina, el cuadro con el toque corto, tiene que llegar Celso Castillo. No lo tomó con la mano, no lo tomó con la mano. Se conectan con la señal de pasión al bío roja, el centro, el balón aéreo, todos arriba. Centro de Nico Barrios, todos arriba, pelota detenida. A ver quién llega a la cabeza, lo corta bien la otra cuadra, el octavo de Buin. Segunda pelota que le quiere luchar a Alex Díaz de cabeza buscando al lado la torre del área. Se le clamaba a mano, cuidado que está la torre, la torre, la torre, la torre, el rebote. La tiene Felipe Escobar, gol. Tenemos patrón del gol, es Felipe. Felipe Escobar, el 1 a 0 para el cuadro de Portinares. A Río Revuelto, ganancia de pescadores. La pelota que quedó ahí pescando en área chica, la peleó en la torre, la guapeó en la torre. La pelota que quedó ahí vaya en el área y llegó Felipe Escobar que la empujó, la sopló y para adentro no más. El primer gol para el cuadro de Portinares lo ganó el deporte, pero un gol contra cero en 17 minutos. Gones son amores. Hay que aprovechar la pelota detenida, así lo hizo el cuadro de Portinares que está en el parque. Pelota muerta. Queremos encontrar vida. El centro, Alex Díaz, todos arriba, a ver quién llega a la cabeza. Cuidado con el rebote, gol, 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 Felipe. Felipe, 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 Felipe. Felipe Escobar, el patrón del gol. Felipe Escobar en el 2 a 0 para el cuadro de Portinares. No diga gol, diga don gol. En las pelotas muertas hemos encontrado más que vida. Hemos encontrado esperanza. Hemos encontrado gol. Hemos encontrado la ilusión. Hemos encontrado en el reencuentro del fútbol profesional. 2 a 0 lo gana el cuadro de Portinares. Con gol de cabeza me parece que fueron dos cabezazos en el área. Y dos cabezazos en el área. Siempre, siempre son gol de Portinares 2. Lautaro de Wynn 0, muchachos. La torre en salida para el cuadro de Portinares. La torre. Mirá lo que ataca el cuadro de Lautaro de Wynn. Gol. Gol de Lautaro de Wynn, Diego Cuellar. Le robaron la pelota en salida del cuadro de Portinares. Se enoja a Celso Castillo, se enoja la torre. Un poco más de juego, más que balonazos largos. Creo que le falta poner la pelota al piso y por ahí generar más pases en profundidad. Llegó con el cabezazo. La salvó. Ataca el cuadro de Lautaro de Wynn. Cuidado, es bueno el toque en el área. En el rebate. Ah, te la tapaba de Largero. Muy bien, Celso Castillo. Silva. El centro de Silva. Todos arriba, Celso Castillo. Díaz, derrubar la pelota Meléndez. Ya salida para el cuadro de Lautaro de Wynn. El toque con Diego Cuellar en el área. De gol, Cuellar, la traban. Cuidado con Meléndez. Muy bien, Celso Castillo. El cuadro de Lautaro de Wynn. Cuidado que pisa el área por la banda izquierda. El centro de pelota arrasante. Buscando a Diego Cuellar. De cabeza. Se protege el cuadro de Portinares. Bien el tiro. Así en el cuadro de Portinares. Michel Quesada, Yuri. En tercio de ofensivo. Bueno, el paso buscando. Vallejo, 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 Vallejo. A Bia Silva. Balón arrasante en definitiva. Viene el tiro. La tapó, Celso Castillo. Díaz, que parece que se perfila para el remate directo. La zurda de Díaz. El corte. Producido Cuellar con el de contra de Largero. ¡Torre, gol! ¡No! Avanza Campeñá. Por la banda derecha. Pisa Largero. Campeñá. Y el centro. Muy bien. El centro de Lautaro. Todos arriba. ¡Ay, ay, ay! Salvamos el bendiguro. Los demás todos buscados en ataque. Cuellar de cabeza. Estazo muy bien. La toma. Puede sacar latigazo Monsalve. Avanza Monsalve. Seca de la última línea. El centro de Monsalve. Buscando a Digo Ríos. Salida para el cuadro. No está de buen, pero se va reviviendo. Saavedra. Vamos, Monsalve. El centro de Monsalve. Buscando a Vallejo. Lo cortará a Vallejo. Cuidado con el remate. Pégale Saavedra. ¡Saavedra! Anduvo el tercero para el cuadro. Ataque el cuadro de oportunidades. Crece el depo. Se viene Campillá. Avanza Campillá. Campillá y el centro de Campillá. La salida buscando a Vallejo. 190 personas las que asistieron al partido. Los puños de Sancho Castillo. Cuidado con esa pelota. Despejo. Viene el centro Pastene. Ataca el equipo del toque de Maipo. Por la banda derecha. Toma la línea de Conal. Viene el centro buscando a Cuellar. Gol del autaro de Wyn. Gol del autaro de Wyn. Diego Cuellar. En el 2 a 2. Conexión ofensiva. El cuadro de oportunidades por la banda izquierda. Monsalve. Se la juega Monsalve. Monsalve. El centro de Monsalve. Monsalve cerca la última línea buscando a Mitchell Quesada. Cabezazo de Quesada. No fue cabezazo de Quesada. La tiene Monsalve para 4 Portigales. Monsalve. El centro de Monsalve. Todos arriba. Jerez. Expulsado Campillá. Para colmo de Males. Basualdo. Balón largo buscando a Monsalve. A ver si la estaciona se me 7. Avanza Monsalve. Juega a Tela Monsalve. Se viene Monsalve por la banda izquierda. Monsalve. Monsalve. La tapada de Jerez. El rebote. Monsalve no la puede cazar. La lucha de Monsalve nuevamente. Cuidado con el empate en el área. ¡Comara! ¡Gol! 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 ¡Esto es el espíritu milagrense! ¡Esto es ser de Luares! ¡Esto es ser algo rojo! ¡Esto es no rendirse muchachos! ¡Pelear hasta la última! Monsalve que te vestiste de milagritos. Yo sé que no te gusta que te diga milagritos. ¡Pelear hasta fue un milagro! No ganan el jugador de Deportes. Ganan el por tres. ¡Gol es contra dos! ¡En la agonía! ¡Se repite la dosis del 2018! ¡Tienen que adicionar uno más, muchachos!